Y ahora vamos a la noticia del momento en el ámbito latinoamericano, la renuncia de Evo Morales en Bolivia después de un fraude electoral, la controversia sobre si hubo o no en Bolivia un golpe de Estado y el nombramiento de una presidenta interina sin quórum en el Congreso, la senadora Janine Áñez, cuyo mandato principal ahora es convocar a nuevas elecciones. Nos comunicamos vía Skype con el doctor Jaime Aparicio, jurista, ex embajador de Bolivia en Estados Unidos. Jaime, la manera en que se ha llevado a cabo el desenlace de esta crisis en Bolivia ha dividido, pareciera, al país y también a la OEA. Algunos países como México dicen que hubo un golpe de Estado contra Evo Morales. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dice que hubo un autogolpe de Evo Morales al perpetrar un fraude electoral. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hay un Evo Morales, en primer lugar dejó un país dividido, pero más que dividido, atemorizado y lleno de odios y de división. En los últimos días se acentuaron porque hordas armadas aterrorizaron realmente a la población, sobre todo en la ciudad de La Paz. Pero el país se ha unido. Ese sí ha sido el secreto de este cambio, de esta rebelión ciudadana. Ha sido la unidad del país. Veintiún días han tomado las ciudades jóvenes, indígenas, mineros, los cocaleros de la zona que no produce droga, que es para consumo legal, en los yungas de Bolivia, en la chiquitanía que han suprido los fuegos provocados por una ley de Evo Morales. Todo esto ha causado una conmoción, esta unidad de los bolivianos. Y acá viene lo de Almagro, que ha sido muy importante de ratificar que acá han habido, Almagro habla de un golpe, pero en realidad han habido dos golpes de Estado y un intento de un tercer golpe de Estado, todos atribuibles a Evo Morales. El primero ha sido el de desconocer un referéndum popular donde le han dicho que no puede reelegirse y haciendo caso omiso a la voluntad del pueblo se ha reelegido, violando y alterando el orden constitucional. Luego, un fraude certificado por la OEA, un fraude de proporciones gigantescas porque han sido burdos en su fraude. Y en tercer lugar, un intento de fraude antes de tomar el vuelo hacia México, donde ha tratado de mandar hordas de gente a quemar casas, a incendiar. Una colega tuya, Casimira Lema, una periodista con más de 20 años de experiencia, una mujer respetada en Bolivia, le han quemado la casa cuando ella llegaba, ha sido una cosa conmovedora. Al senador Murillo le han quemado la casa. Ellos han hecho autoatentados, como la casa de la hermana de Evo, la casa del propio. Son atentados que si veis los videos son absurdos. Han sacado unos apiches del Che Guevara y los han quemado en la calle. Nadie le ha prendido fuego a la casa de Evo Morales. La situación ha sido pacífica, absolutamente pacífica. Jaime, la intervención del ejército en el momento en que le pide al presidente de la República renunciar, algunos gobiernos lo interpretan como un acto de golpe de Estado. Por el otro lado, Evo Morales dice que ha sido objeto de un golpe cívico, político y policial. No menciona al ejército, se refiere obviamente a la policía que se ha rehusado a reprimir a la población y se ha amotinado. ¿Cómo se puede interpretar la actuación del ejército? Un ejército que semanas antes aparecía políticamente alineado con Evo Morales. ¿Qué lo lleva a intervenir en esta crisis política? Y no es toda la razón. El ejército estaba alineado con Evo Morales. Esta es la cadena de sucesos que explican eso. Primero, que la cantidad de gente que ha salido, la determinación, la indignación de la gente han dado energía. Por ejemplo, Potosí. Potosí es un símbolo hoy día. Es uno de los departamentos más pobres de Bolivia. Después de haber sido el departamento que ha producido la mayor cantidad de plata durante la colonia española. Es ahora un lugar muy pobre. Y ahí están los mineros de Colquiri. Están muchos cooperativistas. Es una zona que se ha deprimido mucho. Y ahí Evo Morales, por una serie de razones, no tenía un solo voto. Y ha acabado ganando las elecciones de ese departamento. Entonces, la indignación de la gente por esa burla de su voto ha hecho que salgan y paralicen las ciudades durante 21 días. Después, ante esa masiva demostración, la policía se ha dado cuenta que no podía reprimir porque esto iba a acabar muy mal. Y han decidido replegarse. Ese es el momento en que Morales saca sus hordas para atacar a toda esta gente joven que salían con música, con actores de teatro. Era una revolución, una rebelión pacífica. La policía dijo que no iba a reprimir y cuando salieron estas hordas, la policía no estaba equipada para enfrentarlas y le pidió al ejército que intervenga. El ejército hasta ese momento había estado leal a Morales y retirado. Cuando vieron la gravedad del asunto, imagínate, hordas armadas de Evo Morales, la policía y el pueblo en las calles, los militares reflexionaron y acá hay un antecedente. Los militares que fueron injustamente acusados en el caso de la caída de Sánchez de Lozada, esos militares fueron condenados por Evo Morales a más de 20 años de prisión. Están todavía presos algunos de ellos en la cárcel en Sucre. Luego de eso hubo un decreto que obliga a que se les dé una instrucción escrita del gabinete y del presidente para que salgan a reprimir. Ante el temor de ellos de ser sancionados por tribunales internacionales y por la justicia boliviana cuando las cosas cambien, decidieron que no iban a salir. Dijeron nosotros no podemos salir, hay violencia en las calles, la policía está con la rebelión ciudadana. Presidente, entienda, la única solución para pacificar este país es que usted renuncie. No lo han puesto preso, no lo han sacado en pijamas de su casa, se ha ido al chapare, a su reducto, nadie lo ha molestado ahí. Y luego ha presentado su renuncia porque no tenía otra posibilidad. Yo no veo dónde ha habido un golpe. Y luego había una sucesión constitucional. Ayer la Corte Constitucional del propio Evo Morales ha ratificado que la sucesión es legal, interina y que tiene 90 días para llamar a elecciones. El hecho de que la senadora Áñez, que era la segunda vicepresidenta del Senado, asume la presidencia del Senado, asume también la presidencia del Congreso, pero no hay quórum en los órganos legislativos. ¿Afecta eso la legalidad de esta sucesión constitucional, el hecho de que no hay quórum? No, porque estamos hablando de una emergencia nacional. Hay un vacío de poder. Evo Morales ha amenazado, pedido a otros, comprado. A todo el resto de diputados, los dos tercios del Congreso que tenía bajo su control, no se han presentado y no se iban a presentar porque ese era el plan de Evo Morales. Generar el caos, reunir a esos dos tercios de votantes en algún otro lugar que no sea el Parlamento, rechazar la renuncia y él lograr volver a tomar el poder. Esa era su estrategia. La Corte Constitucional ha ratificado que ante el vacío no puede haber vacío de poder en el país y que a falta de las autoridades como el presidente de diputados y senadores, la siguiente autoridad del Senado es a quien le corresponde dirigir el país y llamar a elecciones. O sea que eso ha sido ratificado por un órgano jurisdiccional como la Corte Constitucional. Acá entiendo que la propia OEA han entendido que ese argumento es válido. Era una situación de emergencia, de acefalía en el poder y de gravedad que afectaba a la seguridad y estabilidad del país. Y acá no ha habido golpe. La narrativa de golpe viene de los aliados de Evo Morales, que es un proyecto porque Bolivia como Nicaragua son piezas de un juego mucho más grande. Y la caída de Bolivia afecta mucho a Cuba y a Venezuela. Es una pieza clave no solo por su ubicación estratégica en el corazón de Sudamérica, sino porque el Chapare, donde estaba recluido el Evo Morales, donde tiene un aeropuerto internacional en un lugar donde no hay turismo, es un centro de financiamiento de las FARC de Venezuela y de Cuba. Es un centro de acopio de la mayor cantidad de cocaína, porque el 95% de la hoja de coca va al narcotráfico. El presidente de la Federación de Productores de Coca es el señor Evo Morales. Y hay también los países que por ingenuidad o por malicia, o un nuevo tipo de izquierda, de intelectuales de izquierda, hipócritas y frívolos, han creado esta narrativa de que había un golpe comenzando por el presidente electo de la Argentina, el canciller mexicano y Pablo Iglesias en España. Estos están muy bien organizados. Este grupo de Puebla está organizado en desestabilizar a nuestros países. Por eso Nicaragua, Bolivia y Venezuela tienen que unirse. Jaime, alguna gente pregunta por qué en el momento en que la OEA presenta su auditoría y dice hubo fraude, y Evo Morales dice acepto convocar a nuevas elecciones bajo un nuevo tribunal electoral, por qué en ese momento la oposición se rehúsa a aceptar la oportunidad de ir a una nueva elección y eventualmente derrotar a Evo Morales o a los candidatos del MAS en esa elección. Esa es una gran pregunta y tú vas a entender muy bien la respuesta. La razón es sencilla. Lo que quería Evo Morales es tramposo, como son Ortega y Maduro. Son tramposos. ¿Qué quería? Ganar tiempo. Él lo que quería es regresar al Palacio, decir que llamaba elecciones, descabezar a la policía, traer gente leal a él, sacar a los cocaleros de Liungas, 30 mil personas, tienen grupos de choque formados en Cuba, tomar la ciudad, poner en el ejército a otro comandante más leal a él y luego decir que él no podía traicionar la constitución, que había ganado la segunda vuelta y que por tanto él era presidente por los próximos cinco años. Que ni la OEA, ni el liberalismo, ni el capitalismo, ni la derecha internacional iban a dictarle qué hacer. Ese era un plan muy, pero muy claro. Y los bolivianos no se compraron ese juego. Ahorita estaríamos como Guaidó, estaríamos como están ustedes, con un gobierno que se ha repuesto y que esta vez sí ha dicho nunca más los militares o los policías se dan la vuelta. Y los trae a los expertos cubanos, trae a todos estos grupos expertos en antiinsurgencia y se queda otros cinco años. Por eso ha sido un milagro, una madurez increíble y una lección increíble lo que ha hecho el pueblo boliviano. ¿Cuál es el siguiente paso? Se habla de una inminente convocatoria a elecciones por el lado de la oposición. Bueno, evidentemente la figura que representa ese liderazgo democrático es Carlos Mesa, pero por el otro lado hay otras fuerzas políticas en Bolivia que han tenido un rol predominante en esta crisis. Los comités cívicos de Santa Cruz y liderazgos que parecieran representar una agenda incluso, no solo de ultraderecha, sino una agenda revanchista. ¿Hay posibilidades de unidad dentro del campo democrático de la oposición? Sí, ese es otro tema absolutamente importante, el que acabas de mencionar. La presidenta tiene dos tareas. Una, llamar a las elecciones más limpias que se han dado en la historia de Bolivia para que sean transparentes y den tranquilidad a la población y pacifiquen el país. Para eso se va a pedir a la OEA, a la Unión Europea, a todos los organismos de vigilancia electoral que ayuden desde mañana, si es posible. La presidenta tiene tres meses de mandato, nada más. Tienen que crear una corte, nombrar una corte electoral de absoluta fiabilidad para la población, de credibilidad. Eso va a cambiar radicalmente el tema. Ese es su rol. ¿Qué viene después? Como tú bien lo has dicho, Carlos Mesa, que ganó la primera vuelta, va a ser uno de los candidatos, pero en estos días ha habido la emergencia de candidatos, no de candidatos, sino de dirigentes cívicos, de los comités cívicos, que se han vuelto inmensamente populares. O sea, en pocos días han alcanzado una gran popularidad y respeto y han sido los artífices de este cambio, porque han desconcertado a Morales, a sus estrategas y se han manejado muy bien con símbolos. Tú sabes que los símbolos en política son muy importantes. La bandera, en algunos casos la Biblia, pero lo más importante, una pequeña carta. Este movimiento se ha iniciado con una carta pidiéndole a Evo Morales que renuncie. Y ha empezado a salir millones de personas, más de un millón en Santa Cruz, un millón de personas en La Paz, en todos los departamentos, con una carta. Y eso ha desconcertado, ha energizado a la población. Y ahora el Camacho, el dirigente de Santa Cruz, y Pumari, un dirigente indígena de Potosí, y de la zona minera, son dos prácticamente héroes nacionales. Pero nadie sabe si se van a presentar a las elecciones, van a ir a las elecciones locales, qué es lo que van a hacer. O sea, que en este momento no hay certeza, salvo la de Carlos Mesa, de quién más se va a presentar a esta elección. La participación del partido de Evo Morales, del movimiento al socialismo, en esa elección, es un factor determinante para garantizar su legitimidad en vista del peso político que tiene ese movimiento. Vamos, ¿cambia esta elección si participa o no participa el MAS? Mira, ojalá se presente. Sería bueno porque hay que tener a esta gente, como al chavismo y alguna gente que no ha cometido delitos, que se presenten. Lo que yo veo desde el punto de vista legal complicado es que no puede ser Evo Morales, porque ha cometido delitos electorales. El partido MAS ha perdido su posibilidad de ser un movimiento acreditado por haber cometido delitos electorales, penados por la Constitución y las leyes. Por tanto, se tienen que reagrupar en otro movimiento, con otro nombre, y deberían participar en las elecciones, porque tienen una representación importante, porque en el MAS hay gente que no ha jugado el juego de la violencia, y es importante que todos estemos dentro del sistema para que no se repitan las tragedias que hemos visto en la región. ¿Puede Evo Morales seguir gobernando Bolivia desde abajo, hacer Bolivia ingobernable, como de alguna manera lo hizo cuando Mesa fue presidente en 2003, cuando sucedió a Sánchez de Lozada en esa crisis que mencionaste anteriormente? Es decir, Morales está fuera de la presidencia, pero preserva una importante cuota de poder en la vida de Bolivia. Su capacidad de desestabilización y de destrucción es todavía muy grande. Y yo veo el mayor problema no en estos tres meses, que van a ser los meses de elección y de campañas, y una presidenta que va a tener cierta tranquilidad, sino después. Porque quien venga va a tener el gran problema de recibir una crisis económica enorme, la baja de recursos, el déficit fiscal que es en este momento, después de Venezuela, el más grande de América Latina, un peso sobrevaluado, y va a tener que tomar correctivos sí o sí. Y ese es el momento en el que Morales va a hacer lo que ha hecho la señora Kirchner en Argentina. Es decir, han visto qué bien estábamos cuando yo era presidente, porque ha dilapidado los ingresos más altos de la historia de Bolivia, y va a decir, ahora comparen esa bonanza de mi época con lo que está pasando ahora con la derecha en el poder. Ese discurso tan gastado y tan lamentable tiene su éxito, porque la gente no entiende cómo se ha manejado la economía, o qué ha pasado en el mundo, o los precios del gas, lo que entiendes si está mejor o peor que antes, y ahí hay un problema que puede ayudar a que Morales siga desestabilizando Bolivia. Esos son parte de los desafíos que están planteados en Bolivia. Mientras tanto, falta aún conocer cuándo se llevarán a cabo estas elecciones y cuál será el resultado del nuevo mandato electoral, habiendo salido de la escena política, al menos electoral, Evo Morales. Gracias al ex embajador de Bolivia en Estados Unidos, Jaime Aparicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!